La actualidad centrada en Génova, en esa comparecencia, rueda de prensa, dice Mariano Rajoy. El Partido Popular ha sido el más votado, pero ha perdido las 10 mayorías absolutas que tenían nivel autonómico y más de 500 municipios. Es la paradoja de ganar elecciones y a la vez perder mucho poder autonómico y municipal. Esperanza Aguirre no imaginaba hace un mes lo que acaba de pasar. La veo menos segura que otras veces, presidenta. ¿Cómo menos segura? Estoy segurísima de que voy a ganar las elecciones. Otra cosa es la mayoría absoluta. Le puedo asegurar que voy a ganar las elecciones y que las voy a ganar por una diferencia muy importante. Con lo de ganar llevaba razón, pero por los pelos, porque salvo que un milagro haga la luz para Aguirre... Poco de agua. ...no podrá gobernar. Poco de agua y por ahí, mira, ya se oye. Con la garganta seca, anoche asumía el resultado. Hemos recibido el mensaje de los madrileños porque somos conscientes que hemos pasado del 48% al 34,4%. Mira, Esperanza, que sale por ahí. Su imagen marchándose de Génova antes de que terminara el recuento... Está saliendo. ...parecía augurar una mala noche. El Partido Popular seguiría siendo la fuerza mayoritaria a nivel municipal y a nivel autonómico en España. Los populares pierden dos millones y medio de votos, pero ellos prefieren la lectura positiva. Los ciudadanos han querido que ganásemos, pero que ganásemos con la segunda victoria más importante que ha tenido el Partido Popular desde 1999. Este resultado sería envidiado, es envidiado, ¿no?, por cualquiera de todos los partidos a los que hemos ganado. Una victoria relativa porque peligran bastiones azules hasta ahora históricos como la comunidad valenciana y su ayuntamiento. Y debemos ser conscientes de esa realidad y a partir de ahora tenemos que trabajar para recuperar la confianza. Cospedal ha perdido la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. De 33 escaños, 16 han sido para el Partido Popular. Y Luisa Fernanda Rudi en Aragón. Buenos días. José Antonio Monago pierde Extremadura. Nosotros hemos hecho todo lo posible como Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Lo hemos hecho lo mejor que sabíamos y podíamos. Y en Baleares, José Ramón Bauzá baja 15 escaños. Algo hemos hecho mal para que muchos ciudadanos nos hayan retirado su confianza en estas elecciones. Se acabaron las mayorías absolutas para el PP. Quizás esta tarde, en el Comité Ejecutivo Nacional, toque dialogar. Pues de los resultados envidiables que decía anoche Floriano a un poco de autocrítica a esta hora de la tarde, Miguel Ángel. Sí, yo creo que es una victoria muy impresionante. Pero ¿te acuerdas aquello de otra victoria como esta y perdemos la guerra? O sea que esto es la preparación de lo que espera al Partido Popular en las elecciones de otoño. Yo creo que sí, que además han jugado a fondo la mejor baza que tenían. Y la mejor baza que tenían, no tenemos duda, que era Rajoy. Han sacado a Rajoy por todas partes, en todos sitios, se ha multiplicado. Ha hecho un esfuerzo de bilocación. Ha estado en todo el mismo día en cinco sitios distintos. Ha dejado claro y de manera contundente. El otro día lo vimos aquí, el viernes, ¿no? Sí. Cómo se dirige a Rita. No sé si conviene o no, pero lo voy a decir. Rita, eres la mejor. Bueno, pues a base de apostar por Rita y otras Ritas, pues ahí está el resultado. Pero lo más importante para mí es que hemos pasado de la Puerta del Sol, de los indignados aquellos de rodea el Congreso y de no sirven las instituciones, a una cuestión muy relevante. Hemos decidido que para, digamos, para hacer un acuerdo sobre nuestras diferencias, lo mejor es pasarlas por las urnas. Y entonces, eso me parece de una importancia fantástica. Es decir, unos piensan de una manera, otros de otra, vamos a las urnas y... Quedamos representados, ¿no? Y eso es tan importante, que se acabe con la, en fin, la fantasmagoría esta de los movimientos de no sé qué, a las urnas. ¿Habrá autocrítica en el mensaje de Rajoy dentro de unos minutos o habrá triunfalismo?